¿Quién va a informar a los padres del cambio de planes que tiene el Gobierno del tripartito en Burriana? Esta situación pensamos que genera desconcierto entre las familias de nuestro municipio. Desconocemos los tiempos para iniciar los trámites de cobro y, además, estamos dudando que el Ayuntamiento pueda facilitar esa información en el tiempo que queda.